Lunes 3 de diciembre de 2018 Un nuevo programa del Poder Real Con el doctor Gustavo Salle Y el doctor Enrique Viana Vamos a escucharlos Gusto de estar en contacto con ustedes La bienvenida al doctor Enrique Viana A Martín Terra, a Nicolás Álvarez El ministro del Interior Bonomi Y la senadora Ivone Pasada Deberían ser formalizados por el encubrimiento de homicidio Así, sin anestesia amigos A ver, vamos a situarnos en la realidad nacional Y para situarnos en la realidad nacional Nos vamos a referir A los textos constitucionales ilegales Que le imponen a los funcionarios públicos De mayor jerarquía, con mayor poder Determinado comportamiento Yo voy a insistir en un artículo Tal vez los tenga cansados Pero que es de fundamental importancia Que es el artículo 168 De la Constitución de la República Al presidente de la República Actuando con el ministro O ministros respectivos O con el Consejo de Ministros Corresponde Número 1 La conservación del orden Y tranquilidad en lo interior Y la seguridad en lo exterior Quiere decir que el presidente de la República Es el responsable De que los uruguayos Vivamos en orden Y tranquilidad Es decir, que nuestro estado psíquico Sea de paz De sosiego Ahora bien El presidente Vázquez Por ineptitud O por algún otro motivo Incumple con la Constitución de la República Y nos tiene sometidos A los uruguayos A una situación de terror Psíquicamente Los uruguayos Estamos aterrorizados Y cuando un presidente Tiene a su país Aterrorizado Lo que corresponde decirle es Usted es un terrorista De Estado Y Vázquez Es un terrorista De Estado Es un terrorista De Estado Por omisión Por no cumplir La Constitución De la República Porque No hay Ciudadanos De este país Que en determinado momento No esté en esa situación Psíquica Tan especial De mortificación De aflicción Que es el terror Así debió estar Por ejemplo En estos últimos días El chofer De la ambulancia Que estaba haciendo Una emergencia Y recibió Siete puntazos Y el gremio Se movilizó Bueno Ese estado De situación En la que estamos Inmersos Es responsabilidad Del presidente Vázquez Por imperio De la constitución No porque se le ocurra Al doctor Salles Ese es El terrorismo De Estado Por omisión El que sufrimos Todos Pero después Tenemos el terrorismo De Estado Por comisión Es decir Cuando el Estado Ejecuta Actos O deja De cumplir Actos En forma Intencional Y se llega Precisamente A ese resultado Al resultado De lesiones graves De los derechos humanos Y me estoy refiriendo En este momento Al incumplimiento Con Tomás Que ha tenido O que han tenido Los gobiernos Del fraude amplio Con respecto Al imperativo Constitucional Del artículo 26 Que dice A nadie se le aplicará La pena de muerte En ningún caso Se permitirá Que las cárceles Sirvan para mortificar Y si solo Para asegurar A los procesados Y penados Persiguiendo Su reeducación La aptitud Para el trabajo Y la profilaxis Del delito Siempre Ahí siempre decimos Gustavo Que hay tres obligaciones La primera No matarás En ocasión De que una persona Este Este Condenada A una reclusión La segunda No mortificarás No torturarás No aplicarás Rigores indebidos Y finalmente La tercera Este Que es quizás El desideratum Es La prisión Tiene que atender A la profilaxis Del delito Como dice allí ¿No? A la reeducación Como también Expresa Ese artículo O sea que son Tres obligaciones Que En los hechos Este No se están cumpliendo De facto Tenemos una pena de muerte Dentro de las cárceles Uruguayas No tenemos Cárceles Que al menos Solo garanticen La reclusión El encarcelamiento De las personas Sino que tenemos Lugares de mortificación Lugares de tortura Lugares de hacinamiento Lugares de Una convivencia Caótica Y salvaje Una jungla En muchos De los casos De nuestras cárceles Y finalmente Obviamente Que si no se cumplen Estos dos primeros Mandatos Establecidos En las constituciones Es imposible Cumplir con el tercero De la reeducación Y de la profilaxis Del delito Han legalizado La tortura La desaparición Forzada No me gustaría Estar en los zapatos De esos jueces Dice Coordinador Del grupo de trabajo Por verdad y justicia Felipe Michelini Ahora Michelini Esto es plenamente Aplicable A su gobierno A su fuerza Política No quisiera Estar en los zapatos Del fiscal Del fiscal De libertad Por el homicidio Del recluso A manos De un guardia Por un escopetazo A ver Vamos a entendernos Estos campeones De los derechos Humanos Estos hijos De las personas Que fueron víctimas Del terrorismo De estado Ejemplo Michelini Que sufrieron Que sufrieron En carne En carne Propia Ahora Estando En el gobierno Se lo producen Al resto Del Uruguay Somos víctimas Del terrorismo De estado Que defiende Michelini Que defiende Miranda Que defiende Hellman Que ningún Abogado De los que Denunciaron La violación De los derechos Humanos Del pasado Denuncia En este momento Salvo Quien está hablando Que fue el único Que enfocó La mira Hacia el verdadero Autor intelectual Los Estados Unidos Pidiendo la extradición De Kissinger No aparecen ahora Los abogados Comunistas Los abogados Del PIT-CNT A denunciar Estos crímenes De lesa humanidad No aparece El Instituto De Derechos Humanos Frente a Amplistas Es un instituto Frente a Amplistas Entre compañeros No hay jornada Entre compañeros No hay jornada Pero lo que es peor Tenemos Una Suprema Corte de Justicia Cómplice Del terrorismo De estado Voy a repetir Bien clarito Tenemos Una Suprema Corte de Justicia Cómplice Del terrorismo De Estado Bueno Cuando uno llega A este extremo De la situación Por supuesto Ya hablar De democracia De estado De derecho De respeto De los derechos Humanos Es de imbéciles Y un poquito A eso me suena El discurso De los políticos En campaña electoral A imbécilidades Yo le voy a dar Un ejemplo Patético Que me tocó vivir Que ya lo he relatado En la última visita De cárceles En las Rosas Hacinamiento Muerte Todo tipo De afectación De la dignidad humana Cuando se le da La libertad A un preso El ministro Chediac Le pregunta ¿Y cómo vivió ¿Y cómo vivió usted Aquí adentro? La persona Naturalmente Le relata Horrores Y Chediac Que no había visitado Los pabellones Que no habían ido Al interior De la cárcel Como es obligación Habían incumplido Con la obligación Le dice Ah bueno Que le sirva Para no volver A delinquir Es decir El ministro De la suprema corte Justicia Toma La violación De los derechos humanos Como elemento Intimidatorio Para que el individuo No delinca Ese es el estado De situación Del Uruguay ¿Vas que se ignora El estado De situación De las cárceles? No, miren amigos La ONU El Consejo De Derechos Humanos En el Decimotercer Periodo de sesiones Le encargó Al Relator especial Sobre la tortura Y otros tratos O penas Crueles Inhumanos O de gaantes Manfred Nova La misión De visitar Las cárceles En el 2009 2009 Primer gobierno De Tabaré Vásquez Nosotros nos entrevistamos Personalmente Con Manfred Nova Y le impusimos Del estado De situación De las cárceles En aquella época Y yo no voy a leer El informe Que es Muy detallado Pero si voy a leer Una serie de conceptos Que pintan La situación De hace Nueve Años Atrás Tres gobiernos Del fraude Amplio Dice El penal De libertad Había sido Un símbolo Infame De la tortura Y los malos tratos Durante la dictadura Militar Y 20 años Después Con un gobierno Democrático Era conocido Por sus condiciones Infrahumanas En flagrante Violación De las normas Internacionales Esas condiciones Son un insulto A la dignidad Humana Tanto De los internos Como de los guardias Que ponen en peligro Su salud Al trabajar Allí Esa era la situación Que describía En el 2009 Que ameritó Nuestra denuncia Penal Por violación De los derechos Humanos En el juzgado Letrado de primera instancia De 15 turnos A cargo del doctor Míguez Ricardo Míguez Con la intervención De la fiscal Hoy jubilada Doctora Cristina González Lamentablemente Nuestras denuncias Tempestivas De hace 9 años Atrás Fueron archivadas Y la situación Siguió Profundizándose Más allá Por supuesto De toda la Parodia De toda la mentira Si algo caracteriza A los gobiernos De fraude amplio Es la mentira Es la mentira La hipocresía La demagogia Y el cinismo Porque es cierto Porque es cierto Que hubo Leyes De humanización De las cárceles Pero fueron Nada más Que eso Letra sobre papel Letra muerta Sobre papel En la práctica En la práctica Seguimos con un gobierno Terrorista De estado Por omisión Porque deja matar A la población Del Uruguay Que está a merced De una Lumpen Delincuencia Generada Por el modelo Económico Que lleva adelante Hace tres gobiernos El fraude amplio Que es un modelo económico Que golpea Al uruguayo A la clase media Al pequeño productor Y que favorece A las grandes corporaciones Mentira y falsedad Que se da en el congreso Del frente amplio De ayer Cuando dice Que pague más El que tiene más Y plantean Aumentos impositivos Mentirosos Cínicos Ustedes vendieron El país A las grandes corporaciones Y las grandes corporaciones Vienen con un blindaje especial Que se llama Contrato de inversión Cláusulas de estabilidad Tributaria Por lo tanto Todo aumento De los tributos Que ustedes proyecten No se les aplica A las grandes corporaciones Que son los que más tienen Mentirosos Infames Unos perversos Es un congreso De perversos Es un congreso De mentirosos Yo acuso A todo el congreso Del fraude amplio De ser una manga De mentirosos Que trabajan Para las grandes corporaciones De ser una manga De violadores De los derechos humanos Que frente a crímenes De lesa humanidad Se callan la boca Y encubren Si Si No Este Tan es la mentira Tan es la mentira Porque de repente Puede parecerle A muchos Bueno Pero esas son imposiciones Que vienen de afuera No, no Pero son imposiciones Aceptadas En los famosos Contratos de inversión Es decir La imposibilidad De aumentarle Un peso De impuestos A cualquiera De estas grandes Corporaciones Ya está establecida Ya está establecida En esos mecanismos Que se colocan Por encima De la constitución Y que si Se incumplen Los vamos a terminar Pagando Con daños Y lucros Daños emergentes Y lucros Antes Ante los arbitrajes También consentidos También entregados Por parte Del gobierno Entonces Ese tipo Con ese eufemismo Que se utilizan A veces Algunas expresiones Lo escuchaba El ministro Lorenzo Varias veces De hablar De la renuncia fiscal La renuncia fiscal Es eso La entrega De los tributos Que se pueden cobrar Al gran capital Hecha para que El gran capital Venga a saquear El país De eso se trata Que la paga Después el uruguayo No, por supuesto Porque de algún lado Tiene que salir dinero La paga el uruguayo Hoy Mañana Tras mañana Tras pasado Hasta nuestros Tatarañetos Nuestros tatarañetos Es decir Son viejos Entreguistas Que quieren Que se enriquezca El banquero La oligarquía Internacional A costa De sacrificar El futuro De varias generaciones Para adelante Esa es la perversidad De esta caterva De viejos Que nos gobierna Ahora bien Vamos a volver Al tema De los derechos humanos Insistimos En nuestra denuncia Por violación De los derechos humanos Por los crímenes De lesa humanidad De Vázquez Y Mujica En el año 2006 Presentamos Ante el juzgado Letrado De primera instancia En la penal De tercer turno Que en la época El titular era El doctor Gustavo Iribarren La denuncia 2-38500 Barra 2016 Otra vez Denunciando Estos hechos Terrorismo De estado Por omisión Vázquez Dejando al pueblo Uruguayo En manos En manos De la lumpen Delincuencia Que él mismo Genera junto a Astori Y a Vergara Con su modelo Económico La denuncia Como era de esperar Si tenemos Una maquinaria De impunidad Que el propio Vázquez Dirige Por intermedio De su empleado El fiscal Comunista Jorge Díaz Que blinda De impunidad Todos estos crímenes La denuncia Se archiva Ahora llegamos A la muerte Del recluso Carlos Alberto Núñez Santos Gustavo Si tú me permites Sí, cómo no Tú hablaste Del conocimiento Que tiene Y que no puede evadir No puede eludir El gobierno En relación Y el presidente Vázquez En relación A la situación carcelaria No lo puede eludir El Poder Ejecutivo No lo puede eludir El Poder Legislativo Ni tampoco El Poder Judicial Los tres poderes del Estado Los tres poderes del Estado Y si querés incluir El cuarto poder Este inventado Que en realidad Termina siendo Un amanuense Que es la Fiscalía General Pero hay un evento Que yo siempre recuerdo Que es lo siguiente En la campaña política Del 2004 Previa a asumir El gobierno Uno de los elementos Del programa De la campaña Y todo eso Era la situación De las cárceles Que se utilizó Yo sé que se utilizó Como acicate Para que la familia De los presos Votaran por el Frente Amplio Pero tú recuerdas La famosa Ley de Humanización Carcelaria Que lo que hacía Era un reconocimiento Entre comillas Más allá De lo discutible Que pudo haber sido Esa ley Un reconocimiento Del Estado Paupérrimo De los centros carcelarios Como Libertad Y como Concar Entonces Ese conocimiento Se tiene Desde mucho tiempo Atrás Claro Cuando se está Del lado Donde se tiran Las piedras Es muy lindo Decir Yo voy a hacer Tales y cuales cosas Luego Lo que se hace Es tergiversar la información O directamente mentir Como en este caso Que tú te vas a referir En una nota periodística De Joaquín Silva Y Leonardo Leonardo Abercon De el diario El Observador Se titula De la siguiente manera Ministerio del Interior Sabía que un guardia Mató a un recluso Pero lo ocultó Casi un mes El comisionado Para las cárceles Explicó a los legisladores Que en cuanto llegó A una conclusión Sobre estos episodios Hace ya varios días Se había reunido Con el ministro Del interior Me parecía Muy importante Que él supiera De primera mano Lo que había ocurrido Al menos Desde mi visión Fruto de mi investigación De mi relevamiento Dijo y agregó No es La verdad divina Pero creo Que tengo elementos Muy abundantes Muy detallados Y de fuentes Muy distintas Sobre lo que pasó Para mí Era importante Decirle al ministro Cuál era Mi conclusión Su conclusión Era que Núñez Un recluso De buena conducta Que estaba próximo A salir en libertad Se había acercado Se había acercado Al guardia Que le disparó Con las manos En alto Múltiples testimonios Ante el comisionado Que dieron su Consentimiento Informado Sobre los hechos Y aceptaron Testificar jurídicamente Escribió Petit En su informe Aseguraron Que a Núñez Le dijeron Que se tirara Al piso Y que cuando Estaba haciéndolo Le dispararon La senadora Ivone Pasada Presidente De la comisión Bicameral Y compañera De Bonomi En el movimiento De participación Popular También sabía Desde hace Varias semanas Lo que Petit Había descubierto Porque el mismo día Que pidió Reunirse Con el ministro El comisionado Solicitó A la legisladora Ser recibida En esa comisión Parlamentaria Señores Señores Conforme A la ley 19.334 Y la ley 19.293 Y a la práctica Común De los fiscales Si no Estuviéramos Hablando De un Ministro Del interior Del MPP Y de una senadora De la nación Del MPP La fiscalía Ya tenía Formalizado A estos dos Individuos Por encubrimiento De homicidio Es decir En un estado De derecho Donde la justicia Opere Con independencia Con valentía Y con apego A las normas Constitucionales Y legales Bonomi E Ivone Pasada Tendrían que estar Procesados Por encubrimiento De homicidio Así de fácil Así de claro Gustavo Hay un aspecto Muy importante En la secuencia Que menciona Petit De los hechos Porque demuestra Que advertidos De igual Continuaron Con la mentira Advertidos Que la información Que se estaba dando No se correspondía Con la realidad Lo primero Que debió Haberse hecho Es de dejar De dar Esa información Falsa Ya la sola La sola existencia De una investigación Al nivel Que fuere Impedía Que tú Dieras Una información Funcionario Público Ante un hecho Dubitable Aunque fuera Un hecho Dudoso Ya hacía Que no Estabas Legitimado Para emitir Una mentira De esas características Pero frente A la advertencia Que le hace El comisionado Parlamentario De inmediato Debió Dejarse De decir La mentira Por eso hay una situación De continuidad Un delito continuado De encubrimiento Exacto Permítanme Estimados amigos Que les lea El artículo 197 Del código penal Que es el que Encarta en nuestro Ordenamiento represivo El delito de encubrimiento El particular O funcionario Que después de haberse Cometido un delito Y sin concierto Previo a su ejecución Con los autores O coautores O cómplices Aunque estos Fueren inimputables Los ayudaren A asegurar El beneficio O el resultado Del delito A estorbar Las investigaciones De las autoridades A sustraerse A la persecución De la justicia O a eludir Su castigo Así como el que Suprimiere Ocultare O de cualquier manera Alterare Los indicios De un delito Los efectos Que de él Provinieren O los instrumentos Con que se hubiere Ejecutado Será castigado Con pena De tres meses De prisión A diez años De penitenciaría El comportamiento Ejecutado Por Ivone Pasada Y por Bonomi Se ajusta Plásticamente A la descripción Típica Efectuada Por esta norma Punitiva Con una justicia Independiente Hoy tienen que estar En el juzgado Asistido Por su defensor Declarando Y tal vez Y tal vez En este sistema Inmoral Y criminal Que trajo El fraude Amplio Desde los Estados Unidos Que es el nuevo Código Tendrían que estar Paccionando De alguna manera Pactando De alguna manera Su situación Por supuesto No en una En un estado De plena libertad De conciencia Pero eso es lo que Ha traído El fraude Amplio Vuelvo a repetir Directamente Vía embajada De los Estados Unidos Vía Yulisa Vía Mujica Y Jorge Díaz El código Yankee Los yankees Le dirían a esto Obstrucción A la justicia Pero no es necesario Utilizar esa expresión Bien utiliza Una expresión Bien castellana Del artículo Estorbar La investigación Y esto Por lo bajo Es estorbar La investigación Por lo bajo Por lo bajo Cuando tú Estás dando Una información Pública De tales características Además En el Uruguay De hoy Con lo que supone Que el Ministerio Del Interior Hable a través De su página Digamos A través de sus voceros Lo que supone Eso en la cabeza De nuestros jueces Y de nuestros fiscales Que la palabra Del rey Diga que la verdad Es tal Cuando en realidad La verdad Es otra cosa Alguno dirá Bueno por eso Fuimos a este nuevo código Donde la verdad No importa Donde la verdad Es dejar tirada A un costado Y donde lo único Que importa Es el consenso O resolver el conflicto Aunque uno nunca sepa A veces El conflicto Donde está O cual es El conflicto real Porque no es El conflicto Que supone Que funcionarios Públicos Estén ocultando La producción De un delito No ese es el conflicto Que muchas veces Hay que resolver Yo voy un poco A veces A las causas Gustavo A las motivaciones Que tienen Un historial De mucho tiempo Y me lleva A pensar Un poco En esta expresión Que con tal De mantenerse En el poder Vale todo Vale todo Matar a la madre Igual Entonces Esta es la política Que nuestros políticos Pretenden Mantener Que pretenden Encumbrar Esta es la clara Muestra De que Se actúa Con aquello Que antes Se llamaba Los antiguos Llamaban Impecabilidad La irresponsabilidad Que no es otra cosa Que la impunidad Es decir Si yo me siento impune Puedo ocultar Disfrazar los hechos De maneras muy diversas Utilizar estas fórmulas Que son las páginas Y los voceros Que como yo siempre digo Alguien puede decir Bueno no Pero los voceros Y las páginas Son forma de transparencia Se terminan convirtiendo En una trampa Al revés Porque además A quien de repente Le vamos a pegar El primer cachetazo A la página O a quien redactó La página Cuando sabemos Que en realidad La página Es una especie De muralla Que construye El responsable En este caso El ministro de Bonomi Para no tener que dar la cara Últimamente No le vemos la cara Al señor ministro Le vemos más la cara Al sociólogo Como es este Al sociólogo legal Leal Gustavo Leal Que al ministro Señores Al retorno De la pausa Conforme a criterios Jurisprudenciales Que se utilizaron Para el juzgamiento De los militares También Tabaré Vázquez Debería ser formalizado También Tabaré Vázquez Debería estar en un juzgado Eso es allá A la vuelta De la pausa Como he dicho Amigos Conforme a criterios Jurisprudenciales Convalidados Incluso Por el tribunal De apelaciones En lo penal Y por la Suprema corte De justicia Conforme a esos criterios Vázquez Por los hechos De tortura Y crímenes De lesa humanidad Acontecidos En las cárceles En los campos De concentración Del fraude amplio Debería estar Procesado Voy a dar Lectura Precisamente A la sentencia Y a los conceptos Jurídicos Trasladables A la situación De Vázquez En los que Fundamento Estos acertos Que acabo De profelir Me estoy Refiriendo Al expediente De Álvarez Amelino Gregorio Conrado Y Larcebó Reiterados Delitos De homicidio Muy especialmente Agravados Ficha 2 Guión 20.415 Barra 2017 Con intervención Del ministerio Público A cargo De la doctora Mirta Yance Y del juez Luis Chávez En la sentencia Condenatoria Por 37 Homicidios En calidad De autor Luego la Suprema Corte De Justicia Estableció La calidad De coautor Se establece El encauzado Tenía Pleno Conocimiento De todas Las acciones Que se llevaban A cabo Y siempre Tuvo una Decidida Participación En las Mismas A ver Señores Vázquez Desde su Primer Gobierno Por el Informe Que leímos De la ONU De diciembre Del 2009 Estaba En conocimiento De la Situación Carcelaria Hay Hay relatos Periódicos De El Comisionado Parlamentario Que llegan Al presidente De la república Y llegan Al parlamento Por lo tanto El estado Psíquico De conocimiento Que tenía Álvarez Con respecto A la situación De los detenidos Por la persecución Política De la Dictadura Es exactamente El mismo Que el Conocimiento Que tiene El doctor Vázquez De la Situación De los Reclusos En las Distintas Cárceles Del Uruguay Y que se Caracterizan Por Tortura Conforme A la Ley Que ellos Mismos Llevaron Adelante Y trataron De Impulsar Y que Plasmó En la Ley 18.026 Que el Artículo 22 Establece Claramente Que el Hacinamiento Es Tortura ¿Acaso Ignora Vázquez Los 12 Quemados Vivos Del Penal De Rocha En el Gobierno Del Fraude Amplio Cuya Cabeza Era Su Compañero Mujica Vale Decir Que la Violación De Los Derechos Humanos Los Campos De Concentración El Terrorismo De Estado Por Comisión Y el Terrorismo De Estado Por Omisión Está En Pleno Conocimiento Y es Ejecutado De la Mima Manera Que lo Hacía Gregorio Álvarez Y lo establece Esta Sentencia Siguiendo Los Criterios De La Fiscal Mirta Yance Siguiendo Los Criterios Del Actual Ministro Del Tribunal De Apelación En Luis Charle Entonces Vázquez Es Responsable De Este Homicidio De Este Homicidio Que estamos Hablando Ahora Miren Voy a Continuar Con La Lectura De De La De La Sentencia Le decía El Encausado Tenía Pleno Conocimiento De Todas Las Acciones Que Se Llevaban A Cabo Y Siempre Tuvo Una Decidida Participación En Las Mimas No Es Posible Entonces Afirmar Como Lo Hace La Defensa Que Al Momento De La Ocurrencia De Los Hechos Álvarez Armelino No Tenía Bajo Su Subordinación A Los Que Los Cometieron En Tal Sentido Debe Tenerse Presente Que Cuando Asumió Como Comandante En Jefe Del Ejército El Primero De Febrero De 1978 Se Le Elevaba Copia De Todas Las Partes Por Lo Que Tenía Conocimiento De Todos Los Sucesos Sin Excepción De Naturaleza Alguna La Misma Situación Que Tiene El Presidente Vázquez Con Respecto A Las Cárceles Se Le Eleva Informes Se Le Eleva Informes De Cuál Es El Estado De Situaciones De Tortura Y Se Le Debió Elevar Informes Ni Menos Lo Tuvo Bonomi De Este Hecho Investigado Por El Doctor Miguel Petit Puesto En Conocimiento Del Ministro Del Interior Tempestivamente Y Pese A Ese Conocimiento Y Pese A Todos Los Elementos Probatorios Que Enumera El Comisionado Parlamentario Se Siguió En La Mentira Se Siguió Tratando De Engañar Al Pueblo Uruguayo Y Teóricamente El Presidente Vázquez Tiene Que Estar Informado De De Dos Versiones De 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 Versión Oficial Y De Del Del Comisionado Parlamentario Y Sin Embargo Se Cayó La Boca Y No Dijo Nada Se Puso En La Misma Situación De Gregorio Álvarez ¿Será Que La Justicia Fraudeamplista Va Actuar De La Misma Manera Por Supuesto Que No Amigos Tenemos Un Doble Rasero Tenemos Una Justicia Como Humanidad Que Esta Fuerza Política Se Caracteriza Por ello Pero ¿Saben Que Lo Paradójico Lo Paradójico Que El Presidente Del Frente Amplio Es El Hijo De Un Asesinado Y Sin Embargo También Colaboró En Este Encubrimiento Salió A La Prensa A Respaldar A Bonomi Por El Encubrimiento Hizo Apología Del 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 Hizo Apología Del 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 De Humanidad Los Mandaron Matar A Su Padre Me Estoy Refiriendo Al Imperio Me Estoy Refiriendo A Los Yankees Me Estoy Refiriendo A La Embajada De Estados Unidos Hacen Exactamente Lo Mismo Que Hicieron Los Militares No Tienen Diferencia Esa 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 Uno De Políticas De Terrorismo De Estados Porque Son Adulones Adulones De Los Mismos Que En Su Momento Generaron Los Mártires De La Esquierda Son Traidores Son Adulones De Los Estados Unidos Son Adulones De Los Banqueros Y Si No La Ley De Bancarización Forzosa Y Si No El Código Traído Estados Unidos Y Si No La Venta De La Patria De Las Corporaciones Liga Al Pueblo Uruguayo A Financiar Obras Que Recuperará Recién Lo Gastado Porque Es Gastado No Es Invertido Es Para Que Gane La Corporación Finlandesa 700 Años Hasta Cuando Vamos A Soportar A Esta Fuerza Política Verdaderamente Perversa Hasta Cuando Vamos A Soportar A Una Tibia A Una Muy Tibia Y Falsa Oposición Que No Sale A Pedir Salvo Graciela Bianchi Salvo Graciela Bianchi No Salió A Pedir El Partido Nacional La Formalización Por Encubrimiento Domicidio De Ivone Pasada Y De El Ministro Bonomi Y Menos Pedir La Responsabilidad Directa De Tabaré Vázquez Conforme Al Criterio De La Causa Que Se Siguió Ficha 220 415 2007 Contra Gregorio Álvarez Como Verán Son Muchos Los Argumentos Que Tenemos Amigos Para Demostrar Que A Partir Del Golpe De Estado Técnico A Partir De La Ley 19 334 En Nuestro País Ninguno De Estos Hechos Con Apariencia Criminal Van a Ser Enjuiciados Seguirán Los Archivos Seguirán Los Encubrimientos Seguirá El Terrorismo Estado Seguirán Muriendo Los Uruguayos Inocentes Por La Ineptitud E Incumplimiento Del Doctor Vázquez De Lo Que Le Impone La Constitución En Artículo 168 Númeral Primero Y Muy Posiblemente Tengamos Un Cuarto Gobierno Del Frente Amplio Como consecuencia De Todo Eso Bueno Pero Si Con Todo Esto Tenemos Un Cuarto Gobierno Del Frente Amplio Es Porque El Pueblo Uruguayo Ha Caído En Una Situación De Total Hay Una Situación De Deterioro Pero También Hay Un Conjunto Otro ejemplo Es el famoso Antel Arena Con su Sobrecosto A Cuesta La sola Comparación Con lo que Han salido Obras Similares En Otros Países Debería Poner A Todo El Mundo En Estado Similar A Que Está Pasando Hoy En Francia Por Poner Un Ejemplo Miguel Carsoglio Desde Desayunos Informales Dijo Que La Obra Estaba En Los 110 Millones Y Sumando Y Creciendo Yo Creo Que A Esta Del Ejecutivo Le habían Dicho Que Todavía Se Estaban Realizando Los Cálculos No Se Sabía La Cifra Correcta Todavía Pero Ya Se Habían Pasado Los 110 Millones De dólares Martín Vamos A Tener Que Buscar Esos Antecedentes Periodísticos Así Como En su Momento Tenemos Estos Del Diario El Observador Para Hacer La Presentación Procesal Correspondiente Nosotros No Podemos Tolerar Más El Pedido De Reserva Durante Diez Años Del Director Efectivamente Este Secretismo Esta Confidencialidad A ver Amigos Cuando Usted En Carácter De Representante Le Dice A su Representado Que No Le Quiere Mostrar La Documentación Que Todo Secreto Y Confidencial Sabe Lo Que Está Pasando Que Su Representante Lo Está Embromando Punto Esa 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 Bateria Penal Supongo Que Ha De Ser También La Experiencia Tuya Como Fiscal Si Se Oculta Es Porque Lo Que Se Está Ocultando Es Obsceno Es Ilegal Es Criminal Entonces Pero Además Con De Conducta Con Apariencia Criminal Verdaderamente Insoportable Y Si Gana El Fraude Amplio Este Este Diana Enrique Es Por La Inoperancia De La Falsa Oposición Por Supuesto No Gana Por Mérito Propio Gana Porque Los Otros Son Unos Ineptos Porque Los Otros Son Unos Tibios Bueno En Algunas Situaciones Son Unos Cobardes Porque No Denunciar Por En Algunos Casos Son Cómpices Gustavo Como Lo Hemos Dicho Sin Duda Construir El Mecanismo Este Que Construyeron De La Fiscalía Para Que Justamente Los Asuntos Del Gobierno No Se Investiguen Es Ya No Es Solo Tibieza Y Incapacidad Es Algo Más No Ha Habido Un Solo Llamado A Sala De La Ministra De Educación Y Cultura Acompañada Por El Director Del Servicio Descentralizado Que Lo Habilita La Constitución De La República Para Que Expliquen Estos Archivos Que Los Afecta A Ellos Porque Hay Denuncias Por ejemplo Hechas Por Goñi Alur Está Denunciada También Por El Diputado Rodrigo Goñi No Hay un Solo Pedido Venga Ministra Acompañada Al Fiscal General A que Explique Todos Estos Archivos Venga Fiscal General A Explicar Por Que Pacheco No Quillo La Pericia Cuando La Pericia Gratis Y Se Archivó A A veces Algunas Actitudes Me Hacen Acordar Aquello De Jugar El Frontón Estirar La Pelota Para Que Vuelva Vuelva Más Atrás Todavía Es Un Juego De Frontón Yo Sinceramente Muchas Veces Cuando Se Denuncian Hechos De Corrupción De Vinculación De Lo Público Con Lo Privado Y Quienes Denuncian Esos Hechos De Vinculación De Lo Público Con Lo Privado También Tuvieron En El Pasado Algún Tipo De Vinculación De Esas Características No 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 Me Termina De De Convencer Y Sobre Todo Lo Otro Cuando Se Todavía Encima Como Tú Siempre Repetís Tiene Los Fueros Y Para Eso Tiene Los Fueros A mí Me Llama Poderosamente La Atención Desde El Punto De Vista Psicosocial El Comportamiento Del Fraudanplista Yo Soy Veterano Y Viví La Época Del Pachecato Y Viví El Estado Psicosocial Del Pachequista Y El Pachequista Justificaba Justificaba Cualquier Cosa Y En Aquella Época El Fraudanplista El Frenteamplista De aquella Época Criticaba Precisamente Esa Actitud Pero Viendo Lo Que Sucede Actualmente Cuán Autocrítico Cuán Racional Y Cuán Lógico Ahora Me Me Represento Al Pachequista Comparado Con el Fraudanplista Actual A ver Si Me Entienden No Tienen Espíritu Crítico Son Autómatas Son Religiosos Cuando La Ministra Habla De Plaga Con Respecto A Los Pentecostal O No Sé Qué Religión Hay Que Decirle No Ministra Plaga Son Ustedes Ustedes No Razonan Ustedes Justifican Cualquier Cosa Ese Es El Estado De Situación Actual Del Fraudanplista Yo Comprendo Como Me Salen En Las Redes Por Ejemplo Algunos Alcahuetes Del Ministerio De Transporte Y Obras Públicas Que Se Benefician De Las Coimas Yo Lo Comprendo Al Al Arquitecto Alcahuete De Rossi Que Se Se Beneficia Seguramente De Las Ilegalidades De Las Ilegalidades Como UPM Comprendo Aquel Fraudanplista Que Está Robando Aquel Mediocre Que Nunca Pudo Ser Nada Y Que Hoy Está Arriba De Un Auto Oficial Lleno De Dinero Con Todo Tipo De Privilegios Yo Ese Lo Comprendo Ese Vendió Al 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 Diablo Al Que No Comprendo Es Al Ciudadano Común Fraude Amplista Que Ante Esta Debacle Que Vivimos Esta Perversidad Que Vivimos Sigue Allí Apoyando A La Fuerza Porque Yo No Le Pido Que Vote A Los Partidos Tradicionales Yo No Le Pido Que Apoye A La Calle Pou A No Vico A La Morín No Le Estoy Pidiendo Eso Sencillamente Le Estoy Pidiendo Crítica Al Fraude Amplio Del Gobierno Y Si Quiere Un Voto Castigo Bueno Miren No Voto A Nadie Porque Si Tenemos Como En Brasil Un 26% De Gente Que No Votó Es Porque Se Está Deslegitimando El Sistema Estamos Diciendo Estos Son Tuna Manga De Bandidos Y Yo No Voto Bandidos Y Eso Sería Muy Importante Eso Sería Un Paso Pero No Sucede Eso Defienden Lo Nuestra Un Insensible Como Es El Presidente De La República Nuestra A Un Este A Un Edificio Para Trivialidades Para Absolutas Trivialidades Para Que Vayan A cantar Las Murgas Hay Cahuetas Del Frente Amplio Por Ejemplo Se Haya Gastado Como Dice Carsobrio 112 Millones De Dólares Y Tenemos Hay Clínicas En Escombro Tenemos Escuelas Y Liceos En Escombros Las Cárceles Tenemos Por El Sabes Que Martín El Fascismo Fraudeamplista Ha Logrado Que En El Imaginario De La Gran Mayoría Del Uruguayo Ya Se Justifique La Tortura Y La Muerte Yo Lo Vivo Hasta En Mi propia Familia Yo Tengo Grandes Discusiones De Mi propia Familia Cuando Dice Que Los Maten A Todos Bueno Pero Perdón Cuando Los Que Estaban Adentro De La Cárcel Eran Los Peladitos No Decían Que Los Maten A Todos Nos Llevaban Como Rebaño A Gritar Liberar Liberar A Los Presos Por Luchar Pero Resulta Que Aquellos Presos Nos Damos Cuenta Que No Luchaban Por Los Pobres No Luchaban Por La Liberación Nacional Luchaban Por El Bolsillo De Ellos Querían Poder Coimiar UPRM Esa Era La Lucha Y Sin embargo Nosotros Ibamos A Arengar Para Que Los Liberaran Pero Más Allá De Ese Sentimiento Que Es Natural Que La Gente Lo Tenga Que Vayan Todos Presos Que Los Marten Bueno Es Un Problema De Las Cárceles Pero Siempre Se Pierde De Foco Junto Con Las Colonias Psiquiátricas Es El Punto Ciego De La Sociedad Nadie Quiere A Las Cárceles Y Nadie Quiere Pensar En La Posibilidad De Que Cualquiera Puede Ir Yo Ahora Salgo A La Calle Tengo Una Discusión Con Alguien En El Tránsito Nos Agarramos A Las Piñas Esa Persona Cae Mal Se Pega La Cabe Contra El Cordón Y Muele Y Para Adentro A ver Te Y Tenemos A Un Ministro De Estado Encubriendo Un Asesinato Y En Vez De Pedir La Cabeza Servida En Mandeja O Directamente Ir Directamente A un Juzgado A la Fiscalía La Gente De La Oposición Promueven Todo El Circo De La Censura Que Ya Sabemos Que Van A Hacer Unas Declaraciones Preciosas Divinas Pero Declaraciones No Más Efectivamente Nosotros Tenemos Un Problema Grave También Con El Poder Judicial Y Nos Quedan Unos Minutos Y Tu Enrique Habias Adelantado Que Te Gustaria Referirte A Algunas Recomendaciones Para Los Jueces Actuales ¿Verdad? Si Esencialmente Por Experiencias Que Nos Han Ocurrido Ambos En Distintas Situaciones A Vos Baja Es Cierto Porque Estas Cosas No Hay Quienes No Las Pueden Decir En Voz Alta Muchos Jueces Y También Algunos Fiscales Nos Han Dicho Este Código Es Un Mamarracho Yo Creo Que La Expresión Mamarracho Quizás No Tenga La Dureza De Decir Que En realidad Es Un Código Perverso Inmoral Clasista Criminal Corrupto Como Hemos Dicho Nosotros En Muchas Ocasiones Pero Decir Que Es Un Mamarracho Ya Es El Piso Sobre El Cual Muchos De Nuestros Jueces Y Muchos De Nuestros Fiscales Están Parados Hoy Lo Dicen En Voz Baja Lo Llevan A la Práctica En Sus Versiones Perversas Inmorales Y Corruptas Algunos Dirán No Tengo Más Remedio Tengo Que Cumplir Con La Ley Pero Nosotros Hemos Insistido Últimamente Hablando Con Algunos Jueces Y Con Algunos Ex Colegas Fiscales Señores El Espectro Político No Lo Va A Cambiar Porque El Espectro Político Construyó Esto Fiscalía General Más Nuevo Código Del Proceso Penal Para Establecer Un Muro De Impecabilidad Como Decíamos De Irresponsabilidad De Impunidad Impunidad A la Corrupción Era Uno Nuevo Código Lo Otro Era Cumplir Con Los Mandatos Que Venían De Departamentos De Estado Departamento De Justicia De Estados Unidos Entonces Pero Nosotros Creemos Que La Llave Para Tratar De Acomodar Un Poquito La Cosa Mover La Perilla Y Tratar De Volver A Una Cosa Más Racional Menos Arbitraria Menos Caótica Menos Inmoral Es Que Los Jueces Vuelvan A Pública Esencialmente Sobre Dos Conceptos Que Están Establecidos En Lo Repetidamente Citados Por Nosotros Artículos 15 Y 16 De La Constitución Yo Ya No Ingreso En La Discusión De Que Toda La Vida Nosotros Se Nos Enseñó Gustavo Cuando Fuimos A Facultad Que El Proceso Penal Nuestro Era Un Proceso Mixto Que Tenía Una Fase De Instrucción Y Una Fase De Juicio Propiamente Dicho Que Era Un Proceso Inquisitivo Acusatorio Ahora Parece Que Vinieron Los Manuales Y Los Modelos Del Norte Y A Todos Los Que Siempre Dijeron Eso Ahora Dicen No El Proceso Nuestro Es Acusatorio Yo No Voy a Entrar En Esa Discusión Que Puede Ser Hasta De Origen Científico Y Puede Confundir A La Gente O Puede No Ser Jueces Perfectamente Pueden Hacer Cumplir Es Más La Suprema Corte De Justicia En Su Mayor Dijo Que Había Que Hacer Cumplir Al Menos Una De Esas Dos Obligaciones Para La Suprema Corte Incluso Se Quedó Corta Tú Vas A Decir Que Además La Suprema Corte Fue Absolutamente Inconcuente Porque Por Un Lado Nos Dijo No Hay Inconstitucionalidad Pero Por Otro Lado Le Dice A Los Jueces No Pero Apliquen La Constitución Por favor Señores Jueces Los Jueces No Han Aplicado La Constitución Porque Porque Manda Más La Embajada De Estados Unidos Que La Constitución Y Que Incluso La Voluntad Incongruente Torcida O Dada Vuelta De La Suprema Corte De Justicia Que Le Dice Apliquen La Constitución Primera Cosa Que No Se Aplica La Constitución Es Cuando Una Persona Va A Ser Formalizada Procesada En El Vieju Lenguaje Aunque Hay Una Diferencia Entre Formalizar Y Procesar Muy Importante Que Está Vinculada A Estos Hechos Que Vamos A Reperir No Se Le Toma Declaración La Constitución Dice El Artículo 16 El Juez El Juez No Habla Ni El 16 Que Está Siendo Traída Ante El Juez Por Que Le Tiene Que Tomar Declaración Al Arrestado Por Aquello Que Decía Couture Siguiendo Las Enseñanzas Del Derecho Penal Norteamericano Inglés His Day In Cart Su Día Ante El Juez Cuál Es El Primer Ejercicio De La Defensa Que Hace Una Persona Que Está Siendo Apuntada Tú Cometiste Un Delito Decirle Al Juez No Señor Juez Se Equivocaron Yo No Lo Cometí O Si Si Participé De Los Hechos Participé Por Esto Es Legítima Defensa O Porque Fui Forzado A Tal Cosa O Porque Estaba Justificado Por Tal Otra Es decir Dar Subversión Al Juez Esto Ha sido Totalmente Abominado En La Práctica En La Aplicación Del Nuevo Código Porque A Los Cuando Llega El Momento Que La Persona Que Está Detenida O Que Llevada Ante El Juez Está Esperando Para Dar Su Primer Grito De Defensa Decirle Señor Juez Yo No Fui O Lo Que Vemos En Las Películas Norteamericanas Volvemos El Juego Norteamericano Cuando El Juez Le Pregunta A La Persona Cómo Se Declara Usted Que Lo Quiere Decir Guilty Inocente O Culpable ¿Qué Es lo Que Le Está Diciendo El Juez Norteamericano Que Acá Ni Siquiera En Esta Mala Copia Amputada Como Tú La Llamas Está Previsto Le Está Diciendo Señor Quiero Escuchar Su Versión Porque Después Voy A Escuchar La Versión De Lo Oiga Es Que El Juez Lo Escuche Ya Aristóteles Hablaba Ir Al Juez Bueno Todo Eso Se Tergiversa Con El Nuevo Código Y La Persona No Puede Decir Esta Boca Es Mía Para Colmo En Este Proceso Si La Persona No Pacta No Pacciona Como Decías Tú Bajo La Extorsión De Un Juicio Largo Muchas Veces Guardado En Con Car En Libertad En Estos Centros De Tortura A Los Que Hacíamos Referencia En El Rato Anterior Resulta Que Va a Ser Escuchado Al Final Cuando Se Haga La Prueba Primero Se Hace Todo El Trabajo De La Fiscalía Toda La Prueba De La Fiscalía Y Allá Al Final Del Partido Va A Tener En Los Últimos Cinco Minutos Una Pelota Para Patear En El Área Chica Para Llevarlo A Término Futbolero Pero Mientras Tanto Hicieron Diez Goles Es decir Se Invierte La Carga De La Prueba Que Significa Invertir La Carga De Prueba Que Todo Este Sistema Nuevo Código Se Encarga De Decirlo Parte De La Presunción De Inocencia Pero Caramba Si Yo No Puedo Hacer Valer Mi Presunción De Inocencia Tan Solo Declarando Ante El Juez Cual Es Mi Versión Y Soy Aplastado Por La Versión De La Fiscalía Para Recién Al Final Del Partido Poder Dar Mi Versión En realidad La Presunción De Inocencia Muere Desde El Inicio Si Una Persona No Puede Declarar Ante El Juez Soy Inocente Señor Juez De Que Presunción De Inocencia Estamos Hablando Y Inocencia Tiene Que Esperar Todo El Proceso Guardado Para Recién Dar Su Versión De Los Hechos Al Final Incumplimiento Del Artículo 16 De La Constitución Pero No Solo Está Ese Incumplimiento Que Supone Que El Individuo Puede Hacer Su Prima Prueba Es decir Con Su Voz Que Lo Que Está Pasando La Otra Es Que No Se Puede Hacer La Semiplena Prueba Que Exige El Artículo 15 Y Que La Corte Justamente Manda Decir Que En La Audiencia De Formalización Hay Que Hacerla Cumpliendo Con La Constitución Nuestros Jueces No Quieren Ver La Prueba ¿Cuál Es El Argumento De Nuestros Jueces No Me Quiero Contaminar Pero Resulta Que No Se Quiere Contaminar Con D V V V V V V